¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Os esperaba? ¿A mí? Estáis presa en este castillo y he venido a sacaros de él, a libertaros. Cerca tengo gentes que me esperan. Ellos nos ayudarán. Gracias, caballero. Pero mi deber es estar aquí con mi madre enferma. El rey decidirá después. Y vos le debéis obediencia. Pero no puedo dejaros entre estas murallas, entre estas rejas. Mi espíritu sabrá transponerlas con mi ilusión. Entonces, ¿nada puedo hacer? Nada. Marchaos esta noche. Os lo ordena la infanta de Castilla. Os lo suplica una mujer. Saldré ahora mismo, si así lo queréis. Gracias. Nunca olvidaré que os debo la vida. Gracias, Rodrigo, por este favor. Dichosos los que se quedan. Dios os guarde. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces, niña? ¡Cierra la ventana! No te he dicho que cierres Señor Duque de Nájera Sentamos Estas cartas que traéis me excusan de haceros ninguna pregunta Don Juan Velázquez fue un grande amigo mío Y es justicia hacer por vos lo que me pide su viuda Desde hoy quedáis a mis servicios Gracias, Excelencia Solo es mi deseo que por vuestras hazañas y por vuestro valor Sepáis mereceros los más altos honores entre mis soldados No solo por vuestro valor Sino también por vuestro ingenio y prudencia en los asuntos de Guipúzcoa Navarra os debe la gratitud de que os hicisteis digno Y supisteis luchar con heroísmo en la toma de Nájera Sin que ningún acto deshonrase un momento vuestro nombre Por todo lo cual, Íñigo de Loyola Como recompensa vuestros muchos méritos Vengo en nombraros capitán de mis ejércitos Que siga siendo vuestra vida espejo de soldados Y que Dios os la guarde junto a mí Para el más alto servicio de él y de la patria La situación de esta ciudad de Pamplona es grave Los franceses avanzan sobre nosotros He pedido refuerzos Y el Consejo de Regencia me ordena que vaya personalmente a Castilla A organizar allí la defensa de la patria Vosotros pedís socorros a Guipúzcoa Y que Dios nos ayude a todos Cuatro Bien, yo pierdo Otra ronda Martín, el Consejo de la ciudad de Pamplona Se acerca con una comisión de vecinos a saludaros Vamos, dame la espada tú Y recoge esos dados Que se vea que no es juego de burlas A lo que venimos Bien Bienvenido al Consejo de Pamplona Diga el alcalde lo que quiere El vecindario de la ciudad no cree que sea posible resistir al francés Por lo que veo Preferís abrir la puerta al enemigo En este caso Loyola sobra en estos trances No, hermano, no Loyola no sobra donde hay una empresa difícil que cumplir Íñigo, hermano Los refuerzos que pidieron aquí están A la ciudad todo Es que... Por Navarra y por el rey Yo no he de defender la ciudad contra su gusto A caballo los míos y a Loyola No cobrarás honra con ello, hermano La ciudad me llamó Y ella me despide A mí me llaman cosas más altas Conmigo los que quieran distinguirse en el servicio del rey Dos banderas hay frente a frente Siga la mía el que quiera Linda moja Beltrán ¿Qué bandera tomas? La heroica Me quedo contigo Iré más tarde Levantad el campo Muchos quiero a los dos Pero él es más mi amigo Me quedo Dios os acompaña a todos En marcha A caballo ¡Levantad el campo! 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 ¡Es el Estado Mayor francés! ¡Llegarán hasta las murallas sin estorbos! La suerte decidirá O defendemos la ciudadela Hasta que lleguen en nuestro auxilio O morimos en la empresa No es problema de mucha complicación ¿Y Beltrán? No será difícil encontrarle ¿Te acuerdas de la hija de Fermín el recuero? La vi en la muralla con él Pues entonces Ya sabes dónde puede estar Que siga cada hombre en su puesto Los franceses atacarán al amanecer Sabía dónde encontrarte No me escondo No habías tomado bandera con nosotros La guerra es mi segunda acción El amor la primera El amor es mucho decir El gusto El placer Entonces no vienes a defender la ciudadela En un principio estaba decidido a ello Pero más tarde lo he pensado mejor No quiero acabar como una rata Entre las piedras de la muralla Como siempre eres un... Villado Peor Un cobarde No sabes lo que me ha hecho el de Loyola Pero ya me vengaré algún día Vine a la guerra y encontré cosa más dulce No huyas Que entre el amor y la guerra Lo primero es el amor Si dejas que te quiera ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Son veinte veces más que nosotros y no podremos luchar durante mucho tiempo. Hay solo un ballestero por cada tres al mes, pero hay un corazón para cada hueco vacío. ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Se extrañan de que seáis vosotros los franceses, los que me traigáis a casa. No es nada, amigos. Una pierna rota por una bala de cañón. Cosas de la guerra. ¿Ya estáis en vuestra casa? Aquí os alojaréis para reponeros de las fatigas del viaje. Y se os dará lo necesario para que volváis a vuestras filas. ¡Ama! ¡Magdalena! ¡Ya llega! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Cómo viene mi señor! Nada grave, Ana. Un correo nos dijo de tus heridas. Ya se curarán. Dios nos ayudará. Subirle a su habitación. Venid por aquí. Pronto te pondrás bueno. Todos te cuidaremos. Largo fue el camino. Y Martín, mi hermano. En la guerra. Se unió a las tropas del rey y aún no ha vuelto. Es preciso que te vea un médico inmediatamente. El de Afepia es el mejor de los alrededores. Yo mismo saldré a buscarle. ¿Te duele mucho? Me duele más que seáis mal cumplidos con los soldados franceses que me han traído. ¿Pues qué quieres? Que les des lo necesario para que hagan su camino. Y vuelvan con sus tropas. Pero hemos de dar el piste a los cuervos. Haz lo que te dicen, Ana. ¡Fuego! ¡Fuego! Son veinte veces más que nosotros y no podremos luchar durante mucho tiempo. Hay solo un ballesteros por cada tres al menos. Pero hay un corazón para cada hueco vacío. Es vano todo esfuerzo. Llevamos en este empeño cinco horas. Con cinco minutos habría bastado para deshonrarlo. Os lo ordena la infanta de castigo. Os lo suplica una mujer. ¡Fuego! 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 Ha sido un milagro. ¿Qué es eso? Alguien trae noticias. Un militar. Un militar. Hemos derrotado a los franceses, Íñigo. Tu hermano, Don Martín, ha luchado como un valiente. Pamplona ha sido reconquistada. Sí, Alonso. Y yo aquí, señor. Esta herida. No llores, Martín. Si yo hubiera estado contigo en Pamplona, no debí dejarte solo. Esto no es nada. Y por lo demás, estoy orgulloso de ti. Magdalena, ¿no tendrías algún libro con que matar las horas? ¿Cuál querrías? Si tuvieras el amadís. No lo sé, Íñigo. Voy a ver. No encuentro el amadís, pero otros libros hay que te serán muy de provecho. Mira, Vida de Cristo del Cartujano y Vidas de Santos. ¿Vidas de Santos? De Santos, que también fueron caballeros andantes. Gracias, Magdalena, por tu buena voluntad. Pero yo busco hechos heroicos y grandes hazañas. Grandes hazañas realizaron estos soldados de Cristo, que no son personajes imaginarios como en los libros de caballería. Estos sí existieron y lucharon por amor al Crucificado. Dámelo. Toma. He aquí vuestro rey. Francisco de Asís fue un mercader hasta los veinte años y aquel tiempo gastólo en vanidad. Domingo de Guzmán disciplinándose cada noche con una cadena de hierro mi pesad. Y sería yo capaz de hacer lo que el santo de Asís, renunciando a toda la vanidad del mundo. O como santo Domingo de Guzmán, disciplinarme hasta hacer sangrar mi carne. No eran acaso héroes los santos. ¡Tío! Toma, tío. Tinta azul, tinta roja, las plumas que me dio el escribano y el cuaderno. ¿Es el papel rayado y bruñido? Como tú lo querías. Oye, ¿y me leerá lo que escribas? Tal vez algún día. Mira, lo que yo te decía. Tal vez no quiero olvidar su buena letra. No, Magdalena. Esto es otra cosa. Íñigo ha cambiado. No lo observas. Cuidado, que ahí viene. Bravo, Íñigo. De pie tenemos ya al capitán. ¿Cómo se ha logrado ese empeño? Apenas la derecha se ha quedado un poco más rezagada. Ya alcanzará a su compañera. Y si no la alcanza, andaremos por el mundo poco a poco. Bueno es, malo es. Bueno es, malo es. Te noto, Íñigo, demasiado despegado de los negocios de esta casa. ¿Insistes en salir de viaje? Estoy decidido. Sentiría que te perdieras en vagas ensoñaciones. No son sueños, Martín. Hay algo en mí desconocido hasta ahora que me señala nuevos caminos. Sea cual fuere el camino que sigas, no olvides que eres un Loyola. Ni antes lo olvidé, ni ahora seguiré caminos que puedan deshonrar nuestro nombre. Más te valiera seguir como siempre. Y mientras te alivias, ayudar en este libro. Pues qué sé yo. Las cuentas de la casa y de toda nuestra hacienda. Y grande ha sido la cosecha de sidra de este año. Esta debe ser tu ocupación ahora. Y mira cómo se hace. Tira aquí una raya. Y a un lado y a otro vas anotando los barriles para guardar y para avinagrar. Aquí buenos y aquí malos. Vamos a ver el soñador cómo se las entiende con los números. Vamos a ver el soñador. Buen. Malo. Todo es lo mismo. Discernir espíritus y partir un campo de combate. Vuelves malos. Vuelves malos. Vuelves malos. Mundo. Dios. Tiempo. Eternidad. Deleite pasajero. Gozo. Inacabado. Honra. Gloria. Gloria. Ay, cuan vilibaja me parece la tierra cuando miro al cielo. Estiércol y basura es. En Dios todo lo pondré. Pues mira, el deseo también me dará la obra. El comentar y acabar, todo es suyo. No. Esta es la строita de la tierra. Madre y Señora mía. A ti, Virgen Santísima, y a tu divino Hijo, consagro desde hoy mi vida, hasta que Dios me acoja en la hora de mi muerte. ¡Un moro, Señor! Hazle paso y que siga su camino. ¿A Montserrat va el caballero? No solo a Montserrat conduce este camino. Ni creo que os importe mucho a dónde voy. No os enfadéis. Siempre he oído decir que los cristianos tienen a orgullo visitar el santuario. Y a orgullo legítimo lo tenemos. Que nosotros veneramos a la Santa Madre de Dios en él, y no como vosotros, que adoráis a... Esa que vosotros llamáis la Santa Madre de Dios solo es para nosotros. ¡Cállese el perro infiel y no blasfeme de la Virgen Santísima! Si no quiere que aquí mismo termine su vida, apresure su camino y déjeme en paz. Soy de natural colérico y por mi vida que tengo prisa. ¡Au, caballo! Por Dios, que no sé si he cumplido como caballero, con quien así ha insultado a mi señora. He debido acuchillarle. Si tenéis mucho empeño en ello, señor, delante hay un cruce de camino. El de la derecha ha tomado el moro. Podemos seguirle y... Haré lo que Dios quiera. Soltaré las bridas al caballo y él decidirá. Que tanto me aconseja el servicio de la Virgen matar al blasfemo, como la caridad, el perdonarle. Ahí tenéis el cruce de camino, señor. El de la derecha, el que siguió el moro. El de la izquierda, el que llevamos a Montserrat. Pero mirad, señor, que el de la derecha, camino real, más ancho, ha de atraer la querencia del caballo. Dios dirá. Por caminos de paz, me llama el señor. De aquí en adelante, marcharé sol. Vuelve a Loyola, y si te preguntan, diles que esta ha sido mi voluntad. Toma. Pero, señor... Es todo mi caudal. Señor... Haz lo que te digo, y Dios te acompaña. Toma. 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 ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Gracias! Virgen de Montserrat, reina de los cielos, yo el más pecador de tus hijos, hago ante tu pureza mi primer voto, el de castidad. Guíame por el camino emprendido como la única señora de mis pensamientos. Bienvenido a este santo lugar. Pasará aquí la noche el caballero después de visitar a nuestra señora de Montserrat. Os lo diré, hermano. ¡Gracias! Ya que te has dignado ser la señora de mis pensamientos, presenta a tu hijo mi oración. Tomad y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, me lo habéis dado, señora. A vos y a vuestro divino hijo lo devuelvo. Dadme vuestro amor y vuestra gracia, y eso basta. ¡Gracias! 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 ¿Podrías decirme, hermano, a dónde conduce este camino? Vas hacia Manresa. Aún te queda un buen rato. Ven. Estas ropas pueden servirte. ¿Dónde has robado esto? Cuando se recibe una limosna, no se pregunta, se acepta con humildad. Oye. Oye. Espera. Y la humildad es uno de los caminos que nos llevan a Dios. Toma. No tengo otra cosa que darte. Ya es bastante, hermano. Me has dado tu fe. Toma. No tengo otra cosa que darte. 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 Mira mis llagas, lepra, ¿no te da miedo? Todos me huyen. Todos no, hermano. Dios está contigo. No, no, eso no. Se te prohibió acercarte a los enfermos contagiosos y fueron vanas todas las palabras. Sal de aquí. Vamos, vete a la cueva en donde vives. Triste de mí y desventurado, ¿quién me librará de este cuerpo y de la podredumbre de esta más muerte que vive? Que con el traigo. Socórreme, Señor. Y dame desde allá de lo alto la mano. Dios mío, defensor mío. En ti solo espero, que ni en los hombres ni en otra criatura ninguna hayo paz y reposo. Y pues eres mi Dios, muéstrame el camino por donde vaya. ¡Ay! 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 ¡Gracias! Y busqué en las almas sencillas de los niños el campo más fértil para sembrar las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y durante muchos meses dedicados a la disciplina del ayuno y la penitencia, escribí en mi retiro de Manresa los ejercicios espirituales. Pero Dios no quiso que me quedara allí. Y así, salí de Manresa y por caminos de sacrificio que eran de paz para mi espíritu, caminé desde entonces, de puerta en puerta pedí limosna con humildad, porque yo me acercaba al cielo. Y como fuera mi propósito visitar los santos lugares, me dirigí al puerto de Barcelona y en el atrio de la iglesia de Santa María del Mar, una mañana. Gracias por ver el video. Buen hombre, ¿no te he visto otra vez? Pero no en este sitio. ¿Dónde fue? Entonces los dos éramos bien distintos. Yo vivía en pecado. Y vos ahora... Rezaré para que Dios perdone la vida que lleváis. ¿Y cómo sabes tú mi vida? ¿Conoces acaso a don Beltrán? Las criaturas estamos hechas de carne. Y la carne es poca cosa. ¿Qué extraños pensamientos dices? Dios te guarde, mujer. ¡Paso al primogénito del duque de Gandía! ¡Paso al primogénito del duque de Gandía! ¡Paso al primogénito del duque de Gandía! ¿A Santiago de Compostela va el peregrino? A Jerusalén, excelencia. Recibid esta ayuda para vuestro camino y rogad a Dios por Francisco de Borja. Así lo haré, aunque indigno y pecador. ¿Conocéis al armador del barco que mañana zarpará para Oriente? Ahí le tenéis. ¿Qué esperas ahí? ¿Es que los mendigos ya no se conforman con un mendrugo de pan como los perros? No pido regalos para mi cuerpo, sino mortificaciones, porque ellas me acercan más a Dios. ¿Qué quieres entonces? Que me dejes ir en uno de tus barcos a Tierra Santa. Haz cariño a este pobre que la necesita de ti. Pues no te la hice antes. Te la hice yo a ti, al permitirte dar limosna a quien te puede comprar a peso de oro. ¡Perro! ¡Suelta! ¡Suelta! Perdóname. Ya ves si soy débil, que no he podido vencer el impulso de demostrarte que puedo más que tú. Has ganado. Ve esta noche al puerto, que al amanecer saldrás en mi bergantín. Llevamos doce horas de tormenta y no tiene trazas de amainal. Si sigue así, no quedará una sola nave a flote. Cierra la puerta. No estés con cuidado. La nave lleva a un buen capitán. Es el temporal más fuerte que he conocido. Sería mi ruina si perdiese el mejor de mis bergantines. Se nos salvará el por diosero a quien embarcaste de limosna. No te burles que aquel hombre tenía ojos de iluminado. ¿Qué noticias traes? El bergantín es hundido a poco de abandonar la costa. No se ha salvado nadie. Mi mejor barco. Y no se ha salvado nadie. Ni el mendigo santo. Para que creas en los milagros. No pude embarcar. No sabes que se ha hundido el bergantín y han muerto cuantos en el IVAN. Dios los perdone a todos. Y cúmplase la voluntad del señor. Que no quiso que yo pereciera. Es mi ruina. O tu salvación. Pero, ¿y mi dinero? Aquí está tu riqueza. Con muchas fatigas pasé a Jerusalén y visité los santos lugares orando ante ellos. Y en la piedra donde nuestro señor puso sus divinas plantas, en lo alto del monte de los olivos, besé las huellas indelebles del Redentor dejadas por él, cuando ascendió a su eterno padre cuarenta días después de su gloriosa resurrección. Y ya de vuelta en España, como conocí que nada de provecho podía hacer para gloria de Dios sin letras ni estudios, cursé lo que pude en Alcalá de Henares y en la Universidad de Salamanca con mil desazones y trabajos. Y como me aconsejaron que viniera a París y a este colegio de Santa Bárbara para continuar mis estudios, aquí estoy, señor don Diego Gobea, dispuesto a no ser más que un estudiante. Y asegurándole que con alguna limosnilla que yo sabré pedir, Dios no dejará mis cuentas pendientes con vuestra señoría. Donosa historia es la vuestra, pero habéis de tener entendido, señor Loyola, que aquí se viene a estudiar y no a otra cosa. Habéis de mudar ese hábito que causaría extrañeza y burla entre los estudiantes y en todo habéis de sujetaros a los usos de la casa. Nada deseo tanto, señor rector, como obedecer. Os sangran los pies, pero ¿cómo a través de los zapatos? No sé, señor. ¿Acaso no sea yo? Sentaos un momento y dadme uno de vuestros zapatos. Yo, señor. Hablasteis antes de obediencia. No comprendo. O sobra esto o falta esto. Todo cumple su fin, señor rector. Lo que decís que falta por lastimar un poco la carne. Y lo que decís que sobra por no haceros tentación de ello. En verdad que sois extraño. En fin, ya estáis en Santa Bárbara. Mañana traed resuelta la proposición que os he dicho. Ahora salid con orden. La clase ha terminado. ¿Pensasteis cuánto hablamos ayer? Lo pensamos, sí, amigo. Y luego iremos a tu habitación a que nos aclares algunas dudas. Favro, Lainez y yo discrepamos de Bobadilla y de Simón. Luego veremos eso. Que los puntos que hoy os conviene meditar aquí los traigo. Habéis de poner delante de vosotros un rey temporal, humano, a quien todos hacen reverencia. No es más digno de consideración ver a Cristo que nos llama para conquistar el mundo. Conquistar el mundo. Lo mismo que tú has hecho con nosotros. Dios nos marca el camino. Ya sabes, Francisco Javier, hostal pato de oro. Buena cocina, buenas mozas, baile y buen vino. Pablo tiene una llave para poder salir de aquí sin que nos vean. ¿Sabes la hora? Sí. Ya sé la hora. Espero que os haya gustado. Francisco Javier, vamos. Písalo. No vas a pisotearlo cuando traspongas esta puerta hasta que sus llagas expriman la última gota de sangre. Quita al Cristo de ahí. ¿Y crees que porque lo quite su imagen se va a borrar de delante de tus pies? Vuelve atrás o písalo. No hay más que esos dos caminos. Te estamos esperando, Francisco Javier. No, Pablo. No puedo ir. No vas, caballero, caminando al azar suspiros al aire junto a ti también van quien corta la rama, quien se muere de amor quien calla diciendo que eres tú y no soy yo a la luz de la luna quisiera ver cómo sueña tu corazón cuando muere de ser y te diera mis trenzas para que así comprendiese mucho mejor lo que quieres de mí. Tra, la, la, di que no. Tra, la, la, di que sí. Tra, la, la, ya sé yo lo que quieres de mí. ¡Aplausos! ¿Y Francisco Javier? No vendrá. Alguien se lo impidió. ¿Quién? ¿El santurrón? El mismo. Íñigo de Loyola. Íñigo de Loyola. Sí, ¿qué ocurre? ¿Le conocéis? Que os extraña. Si es el que yo creo, mejor que vosotros. Hola, el hostal. ¿Cuánto habremos de guardar para vuestro inmundo vino? El tiempo que tardéis en pagarlo. Poco será que todo el gasto corre hoy de mi cuenta. Mira, una estampa de la Virgen, un rosario y... ¿Qué es esto? A ver, lee. Casi no veo. No. Mañana a las cinco, comentarios y meditación sobre el tercer binario y terminaremos en oración. Tenía razón, don Beltrán. Es un embaucador. Guarda eso. ¿Y mañana? Sí. Vamos. Aquí lo traemos, señor rector. Se os acusa de perturbador y de elegía, señor rector. ¿Nada contestáis? ¿Qué podría decir? No tengo de qué defenderme. En la carpeta de un compañero ha puesto este papel. No creí que el delito fuera escribirlo, sino hurtarlo. Es un insulto. Tercer binario y terminaremos en oración. ¿Qué reuniones son esas y de qué cosas de Dios habláis? Hablamos algunas veces de la dignidad y excelencia de la virtud. ¿Y con tan poco estudio os ponéis a predicar? No predico. Hablo a los que me quieren oír familiarmente. Pero de virtudes y vicios no se puede hablar más que conociendo teología y doctrina. O por mandato y revelación del Espíritu Santo. ¿Aseguráis haber tenido esas revelaciones del Espíritu Santo? No diré más de lo que he dicho. Le hemos tomado este librillo con que pretende embaucarnos. Démelo. Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida. Mucha ambición es esta. Si fallo en lo que prometo, indicadme lo que sé. Si acierto, dejadme caminar. Por Alcalá y Salamanca lo tuvo en la cárcel el santo oficio. Pero si el propio tribunal me absolvió, es que me encontró inocente. Y no se me va a juzgar dos veces por el mismo delito. ¿Y cómo sabéis lo del santo oficio? Un español que lo conoce de años nos lo contó. Don Beltrán de Araoz se llama. ¿Beltrán de Araoz? El mismo. En verdad que no mientes. Eres el mismo de siempre. ¿Conocéis, pues, a Íñigo de Loyola? De muy largo, señor. ¿Y sabéis que escribe cosas del Espíritu? ¿Que trueca y emboba a las personas? Así debió parecerle al santo oficio que algo tuvo que ver con él. ¿Y vos qué respondéis a todo esto? Negarlo no me haría bien. Está convicto. Por todo ello, el jueves por la tarde será azotado a la vista de todos, como es uso y costumbre en este colegio. Azotado. Como nuestro señor. Gracias, Beltrán. No te entiendo. ¿Quién nos iba a decir en la guerra de Navarra? Luego, ¿habéis sido soldado? Sí, maestro. He sido capitán. Lleváoslo. No, no, no. No, no, no. ¡Silencio! ¡Que te veo! ¡Por el amor de Dios! Perdón, Íñigo, por haber escuchado tan ligeramente a quien no debía. Pública reparación hago ante vosotros de mi error. El libro que este hombre escribió, libro es de oro que gana y vence lo más profundo del corazón y ha de hacer el solo en el mundo, más bien que todos nosotros con nuestra ciencia infatuada. Perdón y gracias por lo que aquí escribiste. ¿Qué pretendes? Soy yo quien ha quedado en deuda, que tenía ofrecido a Dios este sacrificio por el alma de mi amigo don Beltrán de Araoz. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, Íñigo de Loyola, humilde siervo de Dios, hago votos solemnes sobre los santos evangelios de postrarme en Roma ante el sumo pontífice Vicario de Cristo y servirle en lo mejor que se le ofreciese en servicio para salud de las almas. Y yo, Pedro Fabro Y yo, Francisco Javier Y yo, Alonso Salmerón Y yo, Diego Laine Y yo, Simón Rodríguez Y yo, Nicolás Bobadilla De un lado los crímenes de los herejes contra los católicos de Europa el gran turco amenazando a la iglesia de Cristo y el África sumida en la barbarie y de otro las indias de Portugal y del emperador abiertas a la propagación del evangelio nos han llevado a los pies del sumo pontífice determinando este que nos repartamos por toda la tierra para proclamar la verdad de la iglesia de Roma y incendiad el mundo Y pienso que puesto que hemos de separarnos a tan lejanas tierras debemos formar antes una orden o modo de sociedad por donde conservemos la unión Pero, Maestro ¿Qué nombre le daremos que sea propio de nuestro intento? Compañía Sería un buen nombre Pues es la guerra lo que vamos Compañía de Jesús Pues es Jesús nuestro capitán Sí, padre Compañía de Jesús ¿Y cuándo nos ponemos en marcha? Sencillez, Javier, sencillez Dios y su vicario irán diciendo por lo pronto no haya mudanza alguna Sigamos predicando por los caminos al toque de campanilla y sigamos visitando los leprosos y los hospitales Pero pierdo la paciencia, padre que casi nadie acude al toque de campanilla Si pierdes la paciencia ¿Cómo quieres ganar las almas? Sufro de ver tan poca cosecha ¿Poca cosecha? Dios se encarga de desmentirte, Fabro Mira Mira el padre Simón, que es un alma humilde ¿Cómo ha logrado con su campanilla predicar al más infinito auditorio? Infinito Es mucho decir Solo un niño ¿Qué más quieres? Y no es infinita cualquier alma Lo importante es sembrar Nuestra semilla germinará en los campos propicios y en los estériles Esparcidos por la tierra nuestra milicia defenderá la doctrina de la iglesia católica bajo las órdenes del vicario de Cristo y la Santa Cruz nos marcará el camino El padre Ignacio acaba de llegar Sí, está ahí Vamos a recibirle Bienvenido, padre No os esperábamos tan pronto El dolor de los otros no debe esperar Aquí estoy, por si puedo aliviar en algo a los necesitados Hay una enferma que precisa de vuestra ayuda más que ninguna otra Entró a noche transida de frío y de hambre No hace más que llorar ¿Dónde está? Aquí es Abra los ojos, hermana que tiene una visita Madre El mendigo El capitán De Pamplona aquí Cuántas cosas Me abandonó y no tengo amparo de nadie Hija Dios prueba las almas que más quiere A él poco debe quererle Me tiró a la calle Y allí te recogió Dios ¿Qué va a ser de mí ahora? Ya nos cuidaremos de eso Por lo pronto me tienes a mí a tu lado Y ya no estarás tan solo Por los senderos del sufrimiento Se llega nuestro señor Y él está cerca de los que lloran Que son los que deben ser consolados ¿Por qué detienes mi caballo? Ojalá pudiera detener los pasos que vas dando Otra vez tú en mi camino Con ponerse en una mala senda es fácil encontrarte Veo que sigues tan loco como siempre Pero suelta mi caballo y apártate No me moveré de aquí mientras no me prometas escucharme ¿De qué y dónde? No vas a ese palacio ¿Eres también adivino? Pero ese no es lugar propio para santos Te asustarás No soy santo ni voy a asustarme Iré contigo A casa de esa mujer Al mismo infierno iría si fuera necesario por salvar tu alma Haz lo que quieras Ya te advertí Me ha dicho que la esperarais aquí señor Conte Gracias Esperará conmigo este buen religioso Bien señor Conte Siéntate aquí junto al fuego Con que ahora eres Conte Y tú Santo Hasta te has cambiado el nombre Ya me lo han dicho Ignacio Como me llamo ya lo sabes Pero mis amigos me llaman Ignacio En honor del ilustre obispo de Antioquía San Ignacio Tú santo Y yo conde Los españoles jugamos siempre a cosas extremadas Tienes razón A cosas extremadas Al cielo O al infierno Habla claro Mientras tú trepabas a tu nuevo condado No ha bajado a alguien por culpa tuya A la miseria y a la desesperación Marcelilla ¿Te han contado? No han tenido que contarme He visto Se muere en un hospital Para mí ya está muerta Era un peso insoportable en mi vida Y bien puede ya ganar el dinero necesario para vivir Dando a otros lo que a mí me dio tan fácilmente ¡Calla! Por lo demás estoy casado con Laura La dueña de esta casa Qué bajo y qué ruina eres No sigas Estás en mi casa Y no dejaré que me la enturbies con palabras negras Eres Mi huésped Un viejo amigo que viene a visitarme ¿Amigo? Siempre lo hemos sido Anima el fuego Ya lo estás animando tú ¿Y qué fuego? Palabras Mira Para que no reñamos más Se me ocurre que juguemos una partida de ajedrez No he jugado desde que eran Recordarás pronto Que no eres torpe en eso de buscar los mejores caminos para dar mate Hecho Vamos a jugar Pero hay que ponerle un precio a la partida ¿Tienes dinero? No Pero podemos apostar algo que vale mucho más El que resulte vencido Se someterá a la voluntad del que gane Durante un mes entero Otra nueva locura Te veo durante un mes recorriendo todos los garitos de Roma Apostar Estás perdido Ignacio Dios me ayudará Jaque al rey Jaque al rey Mate Has llamado Pero esta no es la primera vez que juegas desde que eras niño He jugado muchas partidas parecidas a esta desde entonces Pero no de ajedrez Te espero mañana en casa de Quirino Garzolio Donde vivimos Es una deuda de honor Oh, un clérigo Perdón Ya me iba Sabes que hemos jugado una partida de ajedrez Y el padre me ha ganado una rara apuesta Durante un mes tengo que hacer lo que me ordena Pero el padre te lo perdonará Es juego No es juego, señora Dios sabe que no es juego Llevad bien la cuenta Un mes Que yo procuraré devolveroslo Con los cinco sentidos Has cumplido tu palabra Es que es una deuda de juego Y soy español Mira este librito Ejercicios espirituales Primera semana Segunda semana Cuatro semanas Un mes Tu plazo El plazo de Dios Explícate Durante un mes Puesto que has de estar sujeto a mi voluntad Tendrás que hacer esos ejercicios bajo mi dirección Ve leyendo Y medita Oye, escucha Oye, escucha Oye, escucha Oye, escucha Oye, escucha Ya eres libre de mí, Beltrán El mes se ha cumplido Un mes Y no tengo salvación Es que tú ignorabas Que detrás de las nubes Está el sol He hecho un mal y reparable A una criatura que da todo bondad e inocencia ¿Ireparable? Me sé de memoria las palabras del enemigo He sumido en lo más hondo a Marcelilla Que era un ángel de Dios Y no puede preparar nada Porque eres casado ¿Verdad? No Yo no soy casado Eso te dije el primer día Porque advertí lo que buscabas Ven conmigo ¿Verdad? No Bien habéis llevado la cuenta Ha pasado el mes justo Y aquí tenéis a don Beltrán Siento que el conde Se haya quedado allá dentro Y a ella me entregas De ella te arranqué Y no es en la fuerza Sino en la verdad de los corazones En lo que confío Anda Sube con ella ¿No vienes con nosotros? No Dios me manda hoy ser del todo temerario Vamos ¿Dónde? A casa A tu casa no Mi deber está en otro sitio En el hospital detrás te veré No solo está loco él Sino que por poco te vuelve loco a ti No te voy a decir nada Pero lo nuestro ha terminado En el hospital hay una mujer Y debo estar a su lado ¿Y yo? No quiero engañarte Pero no te veré más ¿Y crees que se puede dejar así A una mujer como yo? Te equivocas Voy contigo ¡Al hospital! Veremos quién puede más Buenos días ¿Desearía saber dónde está Marcelilla, la española? ¿Marcelilla, la navarra? Aquí está Número 62 En el jardín Yo les acompañaré Gracias Vamos Aquella Marcelilla Como veis nuestra milicia Se ha extendido con la ayuda de Dios Por toda la tierra En este lugar Donde apenas se abrió paso a la planta del hombre civilizado Nuestra compañía de Jesús Ha clavado la bandera de Cristo Y aquí Y aquí Y ahora leedme esas cartas enviadas por nuestros hijos Desde los más remotos lugares Esta es del padre Francisco Javier Desde el Japón Lee Amantísimo y reverendo padre Ignacio Os escribo camino de Meaco La más poblada y principal ciudad del Japón A donde voy en cumplimiento de los mandatos de Dios Y de nuestra amada compañía de Jesús Para predicar la doctrina verdadera de Cristo Y salvar para nuestra religión a los que están en pecado Los sufrimientos y penalidades que paso Se los ofrezco al cielo con gozo Y con ello No hago más que seguir vuestras enseñanzas Y el ejemplo que con vuestra vida No sabéis Dios ha querido que yo Pedro Fabro El más humilde siervo del Señor Y de la compañía de Jesús Haya recibido de Francisco de Borja Primogénito del Duque de Gandía Aquel noble que os dio una limosna Según él me cuenta En la rio de Santa María del Mar en Barcelona La petición de ingresar humildemente En nuestra compañía de Jesús Para mayor gloria de Dios Con inmenso dolor comunico a vuestra reverencia El martirio de los hijos de la compañía de Jesús Los hermanos Pedro Correa y Juan de Sosa Caídos en defensa de Cristo en la vida Acógenos en tu seno, señor Y perdónalos Pasa De la Casa Péigamos Envían estos ejemplares de vuestras obras Especialmente pastados, Padre Maestro Además tiene una visita a vuestra reverencia Un padre franciscano desea veros Pasad, padre Beltrán Padre Ignacio Iñigo En todos estos años no tuve valor para presentarme ante ti Mi hábito franciscano te lo explicará todo Mi humildad Y mi arrepentimiento Levántate Beltrán Y siéntate a mi lado A tu lado no, amigo Mi sitio es este Arrodillado ante ti hasta que me perdones Vamos, vamos Dios dispuso las cosas así Y hay que agatar sus mandatos Perdí ese brazo El brazo de mis pecados Con él levante el látigo para cruzar tu rostro Con él robé Mate Lo he perdido Letra ¿Qué ocurre? Nada No es nada Voy a llamarla Gracias por vuestros cuidados Y ahora Dejadme descansar ¿No necesita mi ayuda vuestra reverencia? No, hermano ¿Queréis que apague la luz? Dejadla que acade por sí misma Qu nep Grammar Dejadla que ac relatively ¿Suscríbete? Dejadla que no Ay, Juan Pili Baja, me parece la tierra cuando miro al cielo. Te ofrezco, Señor, las constituciones de la compañía de Jesús. Y mis pobres acardillos espirituales. Bueno, malo, todo es lo mismo, discernir espíritus y partir un campo de combate. ¡Vamos! Su muerte fue tan sencilla como grande ha sido su obra. Y su nombre perdurará por los siglos de los siglos para mayor gloria de Dios.